Eyes in the sky, gazing far King López, carga aérea con Jefferson Díaz Y por supuesto, Vázquez que va bien al segundo palo Centro, primer palo, la arca ¡Gol! ¡Fue Cali! Lo hizo el paraguayo Romírez Testarazo en el primer palo Ocho minutos, primer tiempo Entre Vázquez y Efraín Navarro Y por ese lado, a su vez, está el pie zurdo de Castilla No, nada, se juega Vierde Gutiérrez, la pelota queda bailando ¡Castilla al arco! ¡Guantazo fenomenal! ¡Monumental! ¡Maravilloso! ¡Colosal! ¡Extraordinario de Bosquera! No sé si fue mejor el remate de Castilla Convinciente en estos primeros dieciséis Levanta la pelota a Castilla Centro al segundo Palo Akin de cabeza ¡Uy! No sé si lo tomaron Atrás ahora para Castilla nuevamente El zurdo para Vázquez Vázquez y el centro busca Díaz ¡Arriba Ramírez! ¡Segundo palo! Pero juega con una propiedad digna de su selección A la selección Por eso fue escogido para afrontar El zurdo que encara Puede tocar ahora con Torres Lo hace Torres en el cara a cara El mármaro con Castilla Bien Castilla Bien Castilla Bien Efraín 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 rasante Y el despeje de Castilla En estas pelotas quietas Y con tres De gran estatua Va moviendo la pelota a Díaz Al medio para Castilla Va el zurdo Buena pelota ahora con Gildrey A buscar el Cali con Vázquez Y Gildrey Le marcaba el pase John Viene Castilla por las dudas Y el centro Busca la pelota Presión alta Díaz Y ahora llegará Castilla Sostiene el zurdo A jugar la pelota ahora con Gildrey En donde el mismo día recupera Cali armó un jugadón por la izquierda Va a levantar la pelota Castilla Castilla Ya Cali no tiene tanta fluidez en el juego Castilla le dice Gildrey Lazo por el medio ahora con Castilla Tocando nuevamente Cali a través de Akin López El boliviano para Fabri Pero su carero que está ganando Y se ilusiona por un lugar en las finales La zurda le tiraba una pelota magnífica Lo rechazan desde el fondo los hombres del Cali Rebote para Orozco Va Castilla Aguanta el chino Estamos en el estadio deportivo Cali Un gol tempranero de Ramírez 1 a 0 Garra del equipo a su carero Y va Gustavo Intentaba la pared con el chino Y ya ha hecho varios Ya ha hecho varios Va Castilla Comentario de Gonzalo de Felice El profesor Juan José Peláez En el campo de juego Lizy Cardomina La saca Pedro Franco Anticipa Akin López Aquí la falta sobre Yo creo que va a ingresar en la segunda parte Recordemos que en el partido pasado De los clubes Lutero No suelen por esa molestia Su matal Ataca Cali ¿Qué túnel? Surda a desvío La segunda va sacando Navarro Aquí está Castilla Con la de palo La controló de manera soberbia Con la zurda Profesor Peláez Pero le entró con la de palo Sante con Roycer Colba El despejo desde el fondo Del Cali Y ahora Viene Castilla Unión Y uno que tiene por ahora Ganando el partido Ante Alianza Y va Orozco De primera Para el topo Retiría al arco Salva al arquero Salva al arco Centro Segundo Palo Rebote Y a buscar la pelota Castilla Se barre con infracción Nada La pelota será Del equipo de Alianza Petrolera Hay jugadores Que se les vence Contrato en el Deportivo Cali Este año Lizy Llegó Lazo Vázquez Juan Castilla Cruzando la frontera La marca Una diagonal buena Cabal Porque ya está Posición adelantada Teo Castilla Teo Mire como juegan Mire como juegan Cabal Aguanta Cimarra Aguanta y toca para Castilla Calzó muy de abajo Profesor Peláez Si pero se junta más Deportivo Gil Y gana el rebote Gil Y se la trata de morder por el medio Ahora sostiene Traslada Y a colocar por el medio Ahora con Castilla Turo ahora con Aldair Gutiérrez Vendrá a prestar En la marca Mayer Gil Castilla En el uno Entonces mueve la pelota Salazar Teófilo Gutiérrez Castilla Muy bien Una pelota buena De Castilla para Teo Y va Córdoba Para liquidar Córdoba ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Dalcalí! De Córdoba Delay de bandera Todo se revisa Por la tudas Querido comentatorio Apareció Apareció mucho Y eso Y eso evitó Y eso evitó Que Alianza mantuviera Vamos a comunicarnos nuevamente Con el profe Bueno Para mí la figura es Castilla Terminado la película Victoria para el Deportivo Cali Fue 1 a 0 Ante Alianza Petrolera Fecha 15 De la Liga A ver Tiene la película De mayor ¡Gracias!